Esto no, esto no, esto no, esto no, y lo pueden hacer sin lugar a dudas. Todo lo que se propongan se puede realizar, así que felicitaciones a estas mujeres, muy bien. Y aparte, como decía, lo hacen mejor, claro que sí, seguro que lo hacen mejor, seguro que lo hacen mejor. Vamos a la próxima noticia, tiene que ver con el calendario de vacunación de Villa Carlos Paz. Más allá, ahora dejamos el COVID y vamos con el calendario anual. Fuimos a hablar justamente con el responsable del vacunatorio que nos cuenta un poco de las vacunas que vienen. Continúa, ¿no?, el calendario de vacunación. Sí, la idea, digamos, es aprovechar tanto COVID, los que no tienen el esquema completo, como reforzar, digamos, los que no han salido tanto de sus casas para la vacunación de calendario habitual, sobre todo en los niños, aprovechando ahora la salida a clases. Bueno, es importante, digamos, reforzar sarampión, las virales, y bueno, cada vez que uno vaya al pediatro, vaya a un conjunto de contacto, puede llevar a su hijo para vacunar. Así que, bueno, es importante, digamos, hacer el reforzo con la población de que no deje de cumplir con las vacunas de calendario, ¿no es cierto? Por la cuestión de la pandemia, ¿quedaron muy atrasadas también algunos casos de vacunación, ¿no?, de calendario? Buen día. Sí, la verdad que, si bien no se objetivizó bien en los números, porque en los números seguimos avanzando, pero sí, hay carnes que hay incompletos, y en enero de este año se incorporó la segunda dosis de varicela para todos los niños nacidos a partir del 1 de octubre del año 2013, niños que hoy tienen 7, 8 años, así que, bueno, estamos completando carnet, y esta incorporación fue en la vacunación del ingreso escolar, así que a los niños de 6 años se les aplica también ya la segunda dosis de varicela por conjunto con las otras que corresponden. ¿Hay alguna otra, justamente, que sea obligatoria para las distintas sedes? Las vacunas de calendario son todas obligatorias. La incorporación, solamente eso, y hubo una campaña que todavía se está haciendo, sobre todo en el dispensario de Santa Rita, Colinas y en el hospital, dado que la demanda es mayor, que es una campaña de doble viral para todos los nacidos desde 1965 en adelante. Tienen que acreditar dos dosis, por lo menos, de aplicación de doble viral o triple viral, y en el caso que no lo puedan acreditar, se les coloca. ¿También se va a aplicar la vacuna de la gripe? Sí, la vacuna de la gripe, en la última reunión de referentes, nos han informado que tendría fecha de llegada, fines de marzo, principios de abril. Como siempre, una vez que se llega, se distribuye a todos los centros, se comienza con el equipo de salud, y de ahí se va habilitando en la medida de que ellos vayan autorizando los grupos. ¿Esto es para toda la población o aquellos que tienen un mutual tienen que remitirse a los centros de salud privados? No, la vacunación es de accesibilidad para toda la población. Bien, bueno, es importante, ¿no?, volver a llamar a la conciencia, ¿no?, de la gente que puede inocularse, ¿no? Sí, sí, fundamental, digamos, creemos que la herramienta de la vacunación es barato, es efectiva, previene muchas complicaciones y, bueno, insistimos, digamos, en la responsabilidad de los padres de, digamos, de aplicar la vacuna a sus hijos para tenerlos inmunizados y que corra menos riesgo tanto los niños como los adultos mayores que conviven. ¿Recordamos entonces los días y horarios que pueden asistir? Todos los centros periféricos trabajan de 8 a 13, tienen habilitado su vacunatorio, excepto el vacunatorio Colinas, que trabajan de 8 a 20 horas y el hospital volvió a abrir el vacunatorio en su horario vespertino, así que el horario de atención del vacunatorio del hospital es de 8 a 20 horas. ¿Es por orden de llegada? Es por orden de llegada, tienen que acercarse con el carnet y el DNI. Ahí estaba entonces aprovechar a vacunarse y, bueno, la gripe va a estar los primeros días de abril, finales de marzo, primeros días de abril. Estamos llegando al final del noticiero y les queremos contar que tienen una oportunidad de ir a disfrutar de lo que...